Tengo dos preguntitas, espero que sean cortas. La primera es, en tu opinión, ¿cuál es la cualidad más importante que un director debe tener? Esa es la primera, responde la primera, de una. O si quiere, la hago las dos y la... Si quiere, la hace la segunda, porque quizás te la puedo responder en la misma. Y la segunda es, ¿qué tan riguroso eres en seguir, o sea, en seguir el guión, estar apegado a lo que es el guión? Bien, buenas preguntas, gracias. Se depende mucho, yo debo hablar desde mi propia experiencia. Obviamente, siempre los que me siguen en redes saben que yo hablo desde mi propia carrera, no hablo desde la carrera de otros directores, ni sé también basándome en libros o otros, se lo hago ya del corazón. Yo siento que éxito, vamos a decirle éxito, entre comillas, porque es bastante efímero la palabra, pero te va a ir bien acorde a lo bien que ejerces tu profesión en un set. En eso implica el trato hacia tu crew. Si tú tratas al crew de la misma manera que tratas a un cliente, verás como obviamente la energía es recíproca. Automáticamente la gente trabaja mucho más acorde a tu visión, más cómoda contigo, de mayor corazón, de mayor entrega. Hay mayor devoción, entonces siempre considero que ser director no es el que hace los mejores planos, sino el que trata mejor el crew, porque en base a eso, obviamente hay una carrera mucho más larga, y creo que con más devoción por parte de un equipo que quiere empujar la carroza al mismo horizonte que tú quieres. Tú no se quiere poner la 10 para trabajar contigo por el buen ser humano que eres. Entonces siento que es mejor ser calidad humano que ser un patán y buen profesional. Entonces empiezo por ahí. Segundo, considero que, así como dijo Semáforo, que me parece brillante decirlo, y es verdad, es la paciencia. Lamentablemente las redes sociales nos han mal acostumbrado a que todo lo queremos inmediato. O sea, quiero dirigir un video y ya quiero partirle y ganarme el MTV Video Awards. Y no es así, ¿sabes? Realmente esto es un trabajo y una carrera de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas lágrimas, de, hay veces que uno puede decirlo, perder plata, pero yo lo veo como inversión de plata por tu carrera, por tu reel, por tu futuro. Entonces creo que hay que entender que uno tiene que comerse las verdes, uno tiene que comer, y disculpen la palabra, mi francés, hay que comer mierda para en verdad ganar y llegar al lugar donde quieres llegar. La gente quiere todo de una manera en bandeja de plata, lo quiere todo caído del cielo. Y no, tú tienes que ir, tocar la puerta, preguntar, hacer cosas gratis al principio para poder darte una mejor oportunidad, invertir lo que tú ibas a ganar como honorarios para poder invertir en tus videos para que te quede mejor, porque al fin y al cabo estás compitiendo contra millones de personas que están en las mismas que tú. Entonces tu trabajo tiene que destacar. ¿Y cómo hacerlo? Tienes que saber invertir en eso para que en verdad logre llegar a ese spotlight que todo el mundo sueña tener. Entonces piensen siempre en función de que todas las oportunidades que tú hagas en este momento puede ser tu última, y por eso tiene que quedarte increíble. Y cada video que hagas tiene que ser el mejor que el que acabaste de hacer. Ese para mí es el mejor convencional. Esa es mi primera pregunta. La segunda. Yo soy una persona que, un poco convencional, yo hago mis propios guiones, las ideas parten de una premisa que comparto con el artista. Bueno, también el guión lo hago con mi novia porque se me mata, que está ahí en el fondo. Y claro, el guión parte de la premisa de que yo llego a un set y ya tengo idea de cómo la quiero filmar. Y cuando voy a filmarla, también veo lo que me dice el set, cómo me responde la locación, cómo me responde el sol, cómo me responden los actores. Y en función de lo que yo veo también, el flujo del rodaje, comienzo a ver si vale la pena hacer énfasis en ciertas cosas que yo creía que en storytelling era más importante que quizás otras que yo descubro en set. Hay muchos planos que yo, por más que haga un text count, llego a ver el plano y digo, esto va a ser el plano, pero llego el día del rodaje y mira, X, Y o Z, llegó un sol maravilloso, generó una sombra que me da contra ese fondo, que me hace ver, no sé, tridimensionalidad. O de repente empieza a llover y la parte de afuera se prende unos neones y se ve increíble el backlight. Y de repente cambió. Y de repente la escena que yo tenía a hacer el interior, ahora pasó a ser exterior. Entonces yo soy una persona que me adapto según lo que va a convenir a mi pieza. Y hay que entender un tema de que también hay que bajarle el ego personal de decir, bueno, este plan no me va a hacer mejor director, pero te va a hacer mejor pieza. Porque por más que puede verse increíble, si su contenido es vacío, al fin y al cabo la gente no va a conectar con él. Y te darás cuenta, y a todos ustedes, que muchas veces los videos que más conectan, precisamente quizá no son tus mejores videos a nivel estético, pero es porque el contenido tiene mucho más fuerza. Y eso es cosa que tú descubres haciendo el día de rodaje, las sorpresas que te entrega el día de filmación. ¿Quieres que tus videos se vean así? En tan solo semanas le mostramos a más de mil estudiantes cómo lograrlo. Nuestro programa Creative Film Academy le ha ayudado a estudiantes alrededor del mundo a cómo mejorar sus habilidades, empezando sus carreras en visuales como en YouTube, videos musicales, bodas, cortometrajes, celebridades o cualquier tipo de trabajo que requiera visuales. Y confía, hay muchos comercios que necesitan visuales. El problema de aprender en YouTube es que es súper desorganizado, no tendrás tareas para practicar y casi siempre son personas que no han ido al campo a firmar cosas reales. Mayormente son más vendedores que creadores, y siempre te están mostrando lo último que salió, haciéndote gastar dinero innecesario en el último equipo o lo más caro. No me malinterpreten, yo todos los días aprendo de YouTube, pero es un proceso súper largo para aprender, y no todo el mundo está dando la información correcta. ¿Qué tal si te adelanto mis 15 años de experiencia y aunque suene imposible, obtendrás todo mi conocimiento en tan solo semanas? De esto es que se trata Creative Film Academy, de que no pases por todos esos errores que pasé por años y hagas las decisiones correctas ya. Un curso directo, muy fácil de entender, enseñado por profesionales de la industria cinematográfica, con prácticas diarias para que puedas ir de teoría a puras habilidades. Y este curso lo puedes hacer con cualquier cámara hasta tu celular, y te vas a impresionar con los resultados. Y no para ahí, porque tendrás acceso de por vida con más de 150 clases y mensual sigue creciendo. Puedes unirte a nuestra comunidad privada y semanalmente estar en los coaching course conmigo y los otros estudiantes, donde puedes preguntarles a filmmakers profesionales tus dudas y te darán las contestaciones en el momento. También siempre que voy a tu ciudad o hay filmación, usted será invitado a nuestras filmaciones para que vean vivo y aprendan cómo es que se hace un video profesional. Ningún curso en el mundo te da este valor. Obtendrás 60% de descuento en programas de edición como los programas Adobe Premiere y After Effects, la cual te vas a ahorrar sobre $380 dólares al año. Quizás dices, ¡Wow! Esto debe ser mentira. Un curso con José A.B. Ferrer, coaching course semanal directo conmigo y puedes ir a mis filmaciones. Pues te tengo que decir que sí es cierto. Por eso es que todo el mundo está hablando del curso más importante para filmmakers en español, Creative Film Academy. Literalmente, los cursos como este en Estados Unidos valen cientos y a veces miles de dólares. Por eso es que más de 1.500 estudiantes felices se han unido a nuestro curso y dicen que es de las mejores inversiones que han hecho en su vida. Muchos de estos estudiantes hasta se han unido y han creado compañías y contenido juntos. Si todavía estás pensando en el no estar convencido, dale click abajo para que guardes tu espacio conmigo en el próximo entrenamiento gratis. Solo te pido 30 minutos. Te veo allá.